Bueno, esta es una obra con financiamiento de Lotería Chaqueña y ejecutada por Vialidad Provincial, que se denomina Parque de la Democracia y la Juventud. Oportunamente, cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el licenciado Eduardo Aguilar, se hizo un concurso a partir del cual implicó un aprovechamiento de este predio. Este es un predio de 22 hectáreas. Nosotros hemos tenido un impulso muy decidido desde el punto de vista de la política ambiental en la provincia del Chaco, tanto para la expansión de reservas de carácter estratégico desde el punto de vista ambiental, pero en la ciudad de Resistencia hemos tenido un rol muy activo. Esto es la recuperación del aeropuerto internacional de Resistencia. Son 100 hectáreas, pero en general son 50 hectáreas perfectamente articuladas de parque. Lo mismo que el tiro federal con cerca de 10,3 hectáreas. Aquí son 22 hectáreas. Acá se está culminando la primera etapa, una inversión cercana a los 17 millones de pesos que tiene que ver con la pavimentación de este predio, pero a su vez también la perspectiva de alumbrado, iluminación pública, más la complementación desde la implantación de arboleda hasta plantas ornamentales, y para que precisamente toda el área metropolitana disfrute de un parque de estas características. La ciudad de Resistencia necesita, ineludiblemente, en virtud de las carencias de las políticas públicas del municipio, generar condiciones para áreas verdes y recreación. Y áreas verdes y recreación se generan a partir de decisiones políticas de carácter estratégico como la que hemos tenido nosotros. Entonces me parece que es muy interesante lo que estamos haciendo desde la recuperación del parque urbano de la calle Soberanía Nacional, más lo que fue Tiro Federal, más lo que es precisamente parte del predio rural que estamos rescatando, más lo que significa este predio. Y la verdad es que nosotros observamos que muchos jóvenes, todos los días o todas las noches, mejor dicho, a la vera de la avenida Sarmiento, se reúnen para escuchar música, para pasar un rato en familia y para disfrutar del día o de la noche. Entonces nosotros creemos que este va a ser un espacio extraordinario, porque van a tener seguridad de carácter global, alumbrado por la noche, seguridad para poder trasladarse en el predio, pero a su vez la gente que quiera venir en bicicleta va a tener las bicisendas, la gente va a poder caminar en actividad aeróbica, va a poder correr, va a poder disfrutar de eventos musicales, va a poder disfrutar efectivamente de un predio de estas características. Vamos a recuperar toda la zona lacustre, o sea, todas las lagunas, y eso va a permitir tener una visión amigable con el paisaje. Y eso es lo que nosotros pretendemos en distintas etapas. Esta etapa tendrá quizás culminación en el mes de mayo, pero proseguiremos en el transcurso de este año, algunos efectos de lograr que la gente pueda utilizar este espacio y que con la utilización de este espacio realmente pueda disfrutar de lo que significa nuestra naturaleza.